Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con la serie de vídeos que estoy preparando sobre Azure Machine Learning Studio, os voy a hablar cómo usar el Python SDK, la librería para desarrollo que trae el Machine Learning Studio, y cómo la podéis configurar y cómo podéis hacer una aplicación en Python, que va a ser, en este caso, entrenar un modem, no importa demasiado en este caso lo que va a ser, solo quiero enseñaros cómo funcionar con la librería. Bien, los requisitos, lo primero que vamos a tener que instalar, todo esto luego os lo pondré en el repositorio, como es habitual, vamos a necesitar instalar, por un lado, el Command Line Interface de Azure, aquí os pongo un link en el Python Code, y vais a necesitar instalar unas librerías. Aquí os estoy poniendo también un link al SDK, a la documentación del SDK, es extensísima, viene con un montón de ejemplos, o sea, que bueno, que podéis gastar ahí días en ella nadando o buceando en la información, que no os vais a aburrir. Entonces, necesitáis como mínimo instalar estas tres librerías, y luego, si estáis trabajando como yo hago habitualmente con el VS Code, os recomiendo que os instaléis, vamos, lo mejor es instalaros un par de plugins que vienen, que es el Azure Account para hacer login dentro de la nube Azure, y luego el Azure Machine Learning, que es el plugin para interactuar, ahora veréis cómo es, con todos los workspace que tienes en esta, en una o en todas las suscripciones que tengáis. Una vez que lo tengáis instalado, para que veáis cómo va el asunto, bueno, si habéis visto el vídeo anterior en el que os hacía una introducción, teníamos una suscripción que era la número uno, dentro de la suscripción pues tengo una serie de recursos, ahora todo esto ya, como os anunciaba en el vídeo anterior, pues se ha pasado a Azure AI Services, y bueno, esto ya es parte, Machine Learning Studio, es una parte de Azure AI Services, y bueno, parte, perdonad, parte de lo que podéis hacer es acceder con este plugin a todo lo que tengáis, a todos los recursos que tengáis en los workspace, ya sea el OpenAI Studio o el Azure Machine Learning Studio, ¿vale? Hay otros plugins que os puede interesar instalar, como son plugins para acceso, para interactuar con Databricks, con Azure Data Factory, with DevOps, bueno, de eso os hablaremos en otro momento, cuando vayamos avanzando un poco con la programación y con el, y cómo hacer cosas. Hoy va a ser ya una introducción, enseñaros cómo se instala, qué es lo que tenéis que hacer, y cómo, bueno, al principio, enseñaros la potencia que tiene esto. Yo, como os decía en el vídeo anterior, en la introducción, no suelo usar los workspace, o sea, los notebooks, a no ser de que esté haciendo un tema de exploratorio análisis, que, bueno, que te sea más interesante el hacerlo en un notebook, que el hacerlo directamente en el código. Lo que sí que vais a utilizar esta herramienta, es cuando vayáis a hacer la aplicación, el wrapper, que en un repositorio, obviamente, porque esto se integra también como con Azure DevOps, con todo, bueno, el que se integra es el VS Code, y, bueno, para luego, esto integrarlo en una pipeline, que se integra, como os comentaba también, con el Azure DevOps, y crear pipelines, y desplegar vuestra aplicación, crear los paquetes, y desplegar los paquetes a los distintos entornos, pues, bueno, os va a interesar tener esta herramienta, y usar el VS Code. Sé que se puede hacer también con PyCharm, pero, bueno, yo, de momento, os voy a enseñar cómo hacerlo con esta, y cómo podéis empezar a crear código para vuestra aplicación, que puede ser para entrenar un modelo, para crear un punto de inferencia, para hacer una pipeline, para todo lo que se os ocurra, ETL también, y lo que os comentaba en el vídeo anterior, si tenéis linkados determinados servicios, como puede ser Synapse, o Insights, HD Insights, o Data Factory, o cualquier recurso que tengáis linkado dentro del Workspace, en Azure Machine Learning Studio, tendréis acceso desde el aquí, o sea, lo podéis poner como un componente de vuestra pipeline, y usarlo. Aquí solo vais a plasmar el código, y podéis poder submit, podéis poder hacer un submit del job, o de la pipeline, ver los resultados, registrar modelos, registrar e interactuar con el Workspace, todo lo que hacéis por el UI, lo podéis hacer vía código, y como os digo, interesa, supongo que si el punto final es crear una aplicación, y que vaya a tener un punto de inferencia, pues esta, en mi opinión, es la herramienta adecuada. Bien, lo primero que necesitamos, aparte de instalar el CLI y las librerías, yo, como suelo interactuar desde el VS Code, o con el, con el, con el, con el Machine Learning Studios, a través de lo que llaman una Service Account. Para crear una Service Account, os tenéis que ir al, al Microsoft Directory, que ahora lo han renombrado también, como Microsoft Entry ID, dentro de allí, os vais a, Application Registration, os vais a, All Applications, aquí tenéis una lista de todos los Service, Principles, que tenéis definidos en la, en vuestro entorno, le creáis un nuevo, una nueva registración, un nuevo registro, le dais un nombre, y bueno, para esta prueba, no creo que, que, que os veáis en la, en la, en la necesidad de hacer algún multi-tenant, esto es cuando tienes múltiples suscripciones, y múltiples cuentas de Microsoft, necesitas una herramienta para manejar las tas, esto, se da mucho en los entornos, donde tienes, una, una empresa bastante grande, que está distribuida regionalmente, cada uno, cada región se maneja diferente, con, con diferentes administraciones, con lo cual, si necesitas un, que tu aplicación acceda a diferentes recursos, eh, o este, o esta cuenta, acceda a diferentes recursos, que están en diferentes regiones, imagínate, data, que está, en, data lake, que están en diferentes regiones, y que están en diferentes suscripciones, pues en ese caso, vas a necesitar un multi-tenant, si no, bueno, si está todo dentro de tu suscripción, dentro de tu región, y no vas a necesitar accesos, eh, cross, eh, cross-tenant, que llaman, pues, la, la que te viene por defecto, y, y de sobra, le das a register, perdonar, test ml, service account, bien, le das a register, y bueno, una vez que le deis a register, le dais a certification, and secrets, y aquí, creáis un nuevo secreto, bien, aquí os dice, eh, qué tiempo, eh, la descripción, para que luego localicéis, lo normal es que estos datos, luego los pongáis en el vault, especialmente, si vais a automatizar, la, la pipeline, o el, o el modelo, o la aplicación, y vas a interactuar con otros, con otros servicios de Azure, o con el propio Azure Demo, pues, eh, esto tiene que estar, eh, lo mejor en un vault, yo lo estoy utilizando, eh, estoy cargando las, eh, los secretos, y esto en un, en un punto emp, en un fichero de entorno, pero lo normal es que estén en el vault, y luego los pases a los ficheros de entorno, en los distintos, eh, o a los, sí, a los entornos, eh, mediante fichero de entorno, o mediante lectura directa del vault, eh, eh, a los distintas aplicaciones, le pases las credenciales a distintas aplicaciones que, que van a usar, eh, esta service account, le das un, una descripción, test, ML, service account, y luego le das la validez, cuanto, cuando va a expirar, bueno, dependo, cual sea la policy que tenéis en vuestra compañía, o en vuestro trabajo, lo normal es darle un año, y luego renovable, que se renueven las passwords, eh, cada, cada X tiempo, aquí lo vamos a, dejar ahí, en 180 días, porque la realidad es que esto, esto, eh, como se dice, yo lo, esta misma la borraré en cualquier, eh, una vez que terminemos el vídeo, como veis aquí os quedáis con, con el, con la descripción, copiar estos valores a un sitio seguro, eh, porque luego los vais a, lo he dicho, o los pasáis al vol, o los pasáis a un fichero, punto environment, en este caso, lo más importante para aquí, es el secret ID, pero copiaros también los valores, el value y la descripción, vale, una vez que tengáis hecho eso, os vais a, a la suscripción, de, del, Azure Machine Learning Studio, vámonos al home, de nuevo, a vuestra suscripción, más que a la suscripción, os vais al, al grupo, os vais al resource groups, en mi caso, es, holonoc ml, y dentro de aquí, os vais a, access control y a m, y aquí, creáis, un role assignment, en este role assignment, le dais, bueno, si tenéis claro, a una forma muy granulal, lo que quieres que haga, el, el, la service account, a, 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 la nube, se los elegís, por aquí, podéis elegir múltiples, si no, como mínimo, necesitáis un role de contributor, en este caso, lo elegís, y aquí, eliges, la service account, con el nombre que, que has creado, antes, ¿no? Que en mi caso, pues, test, vale, test ml service account, la eliges, select, review, and assign, esto, como os digo, os va a servir para interactuar, desde una aplicación, que es la que vamos a desarrollar, en el, en el VS Code, con, todos los recursos, a los que tiene acceso, el workspace, y al workspace, o sea, vas a poder, acceder a, a crear data stores, data, data, eh, data sets, eh, crear pipelines, crear, 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 eh, recursos, infraestructura, acceder, como os digo, a todos los recursos, que tenga dedicados, el, el workspace, lanzar jobs, de, de, training, de, hyperparameter, todo lo que tengas, lo que podáis hacer, dentro del, del, del Azure Machine Learning Studio, lo vais a poder hacer, a través de estas, eh, de este service principal, en vuestra aplicación, le dais, review and assign, en, en hecho, vale, eh, aparte del, del, del tema de, de la service account, de los datos que necesitáis, de la service, de, del, del service principal, en el Azure Machine Learning Studio, a ver si lo encuentro, aquí lo tenéis, eh, nos vamos a, el Azure Machine Learning Studio, lo podéis hacer, también por el home, vamos a hacerlo por el home, que es más sencillo, os vais aquí, entráis en el, Azure ML, Launch Studio, y vais a necesitar, tres datos, fundamentales, de vuestro workspace, para poder acceder a él, vía program, vía, Python, vía, el SDK, si os vais aquí, a la parte de, Azure Subscription, a este, a este combo, veis aquí, que os vienen, todos los detalles, entonces, viene, veis aquí, que os pone, download config file, os lo bajáis, bien, entonces, eh, esto, pues al final, es un fichero JSON, estos tres datos, que son los, los que, eh, identifican al, al recurso, dentro de Azure, los vais a necesitar, también, para colocarlos, dentro de vuestra aplicación, vale, solo que la suscripción ID, no el nombre, sino la suscripción, el, el ID de la suscripción, el resource group, y el workspace name, y con esto, ya estáis listos, para, eh, desarrollar, una aplicación, vale, bueno, pues vamos a ir a ello, eh, bien, entonces, eh, vosotros os colocáis, la, la aplicación, en, en un, en una carpeta, esto luego lo podemos convertir, en un repositorio, el, el punto, emp, si lo vais a usar, dentro de la aplicación, os recomiendo, encarecidamente, que lo pongáis, en el git ignore, para que no, para que no, no se suba al repositorio, y bueno, eh, lo dicho, necesitamos estas tres librerías mínimo, para hacer un, cualquier programa, y vamos a ver qué es lo que, qué es, cómo, cómo se haría. Bueno, aquí importamos una serie de, 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 de librerías de, de Azure AI, una, aquí es el, el ML client, es el, el, es el, digamos, la clase principal que interactúa con el, con el, con el workspace. ¿No? Entonces, esto, en todas las aplicaciones lo vais a necesitar, porque es la, eh, es el cliente que se conecta, que hace el login en Azure, y se conecta al workspace, y a través de él, pues, crea recursos, lanza jobs, hace, recolecta, colecta, colecta datos del workspace, de los jobs, lo que sea, ¿no? Es, es el, la clase principal, digamos, que va a hacer, eh, que tu aplicación se conecte con el, con el, con el Azure. Y luego tenéis la, la, la identity, que es, eh, para crear las credenciales, para usar las credenciales, hay diferentes tipos de autenticación, aquí os voy a poner un link, también, de cómo hacer la autenticación con service principal, pero el propio notebook, aunque está basado en la versión 1, esto es otra cosa que os quería comentar, estamos usando la versión 2 del SDK, para aquellos que sois nuevos, eh, en el, en el tema Azure ML Studio, hay una, una, una SDK versión 1, que varía bastante de esta, ¿no? es, el, 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 toda la, toda la SDK se lleva un proceso de refactorización, de capturado prácticamente 18 meses, y ahora se está portando todo a la versión 2, eh, y, de momento se puede seguir usando la versión 1, hay unas guías de cómo portar el software de la versión 1 a la versión 2, pero va a llegar un momento en que la versión 1 será descontinuada, con lo cual, no voy a hacer nada con la versión, con la versión 1, os recomiendo que os miréis la versión 2, ¿no? eh, vamos a ver, luego tenemos aquí, sigamos con, eh, con la parte de, con la, con las librerías que importamos, importamos el AML Compute, que esto es para, es una clase que te maneja todos los recursos de infraestructura, los service, los computer cluster, y los, y los, y los, y los computer server, ¿no? para, tanto para hacer, EDA, como para hacer, como para utilizarlos como, 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 como clases para hacer entrenamiento, Hyperparameter Turing, y también os daría acceso, eh, a los, a los elementos que tengáis linkados dentro de la sección, de computer, estos son los, los data bricks, que clusters, los, HD, insight, o, sinapse, de hecho, ahora veréis, os lo comentaré, cuando lleguemos a esto, podéis hacer que, que, eh, que el script os cree un, un cluster, y asigne a ese cluster, una serie de, de VMs, de virtual machines, o podéis hacer también, que esto funcione completamente serverless, eh, significando de que va a mandar los jobs, a sinapse, ¿ok? pero bueno, eso lo vemos ahora cuando lleguemos, y luego cargamos otras librerías, estas son para interactuar con el, para darle entrada, al, eh, pues, eh, mandar parámetros al, al, al job, y luego para cargar el environment, aquí también estamos importando la clase model, porque vamos a hacer un push del model, que creamos después del training a la, a la, al model registry, en Azure workspace, y a sexta, que lo necesitamos, no recuerdo bien dónde, pero no lo necesitamos, vale, cargamos el entorno, bien, aquí hay dos cosas principales, el, la, el service principal, va a buscar, eh, va a necesitar, a ver si os encuentro la página, os la he puesto aquí, efectivamente, el service principal, va a necesitar, eh, tres variables, de entorno, o sea, va a buscar tres variables de entorno, en, en el, aquí lo, aquí lo tenéis, eh, estas tres variables de entorno, tienen que estar cargadas, en vuestro entorno, en el docker, en local, o en la, o en la máquina, donde se ejecuta, esta aplicación, ¿cómo hacemos eso? pues con la librería, lot, eh, lotenbaron, lot, lot.en, con la herramienta, dot.en, o sea, con la librería dot.en, eh, cargándolo de ahí, si tenéis esas tres, eh, variables, dentro del punto en, las cargará en memoria, y cuando hagáis aquí el, el, perdonad, a ver que me estoy liando, el default Azure Credentials, va a buscar esas tres, eh, variables en, la, en el entorno, en vuestro, en, 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 la aplicación, os propondré hacer login con el browser, si lo tenéis definido, de esa manera, si lo hacéis, como os digo, o siguiendo lo que, lo que viene en el tutorial, que, que os pongo ahí en el post, cuando ejecutas aquí, default Azure Credentials, él va a buscar, las, va a tomar, la, el, el tenant ID, el service account ID, y la password, de, de vuestro service principal, y con eso, os va a pedir un token Azure, y, eh, se lo va a dar, obviamente, porque si está registrado con este, con este ML, le dará una credencial, que servirá para, la ejecución, y el acceso, a los recursos que tenga, asignados, ese service principal, como sabéis, que le hemos dado, un rol de contributor, pues en ese caso, tiene acceso, a todo, lo que tiene, el, eh, ML Studio. Una vez, que, que ha visto, que habéis obtenido el token, aquí estoy también, eh, cargando en el fichero config, los, los valores de subscription ID, resource group, and workspace name, que esto es para hacer, una vez que tenéis la credencial, pues hacéis, con esta parte de aquí, coding, eh, login, en el, en el, Azure Machine Learning, workspace, en el que, obviamente, lo habéis especificado aquí, en el, Azure ML, workspace name, eh, que es el, el nombre del recurso, que, que, en el que queréis, eh, que esta aplicación, se ejecute. Bien, lo que hacemos luego, siguiente en el código, es crear, crear un, eh, un cluster, solo con computadora, ¿no? O sea, aquí le estamos diciendo, esencialmente, que cree, un, un recurso, en esta parte de, de aquí, como, a ver si os la, si os la enseño, un momentito, en la parte de, de estudio, si os vais aquí, a compute, lo que le estamos diciendo, con ese código, es que me cree un cluster, que me cree este cluster, eh, con esta template, en esta zona, si no le pones nada, te va, te lo va a crear, en la zona que, que está creado, el, el, el ML, el ML, y con una serie, de nodos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es, lo primero, es con el ML client, que es el, el cliente, que se ha conectado, a tu workspace, intentas, intentas obtener, el recurso, con compute.get, y el nombre del recurso, pues, primero, intentas adquirirlo, si no existe, lo que haces, es crearlo, y aquí veis, haces un, ML compute, con un computer name, con la template, esto es, la versión, eh, que va a utilizar, eh, en términos de infraestructura, los que conocéis, Terraform, otros, otras herramientas, pues esto, es exactamente lo mismo, esto es, la template de infraestructura, que te va, que te, que te va a usar, esto es una, no lo sé, una, un Ubuntu, con, con 16 megabit de memoria, solo, solo CPU, bla, 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 esto puede buscar, la descripción, de lo que es, cada una de estas, de estas constantes, y veréis, eh, de qué recurso se trata, cuántas instancias mínimas, cero, esto significa, que no provisión a ninguna, y máximas, cuatro, esto significa, que podemos tener, hasta cuatro, max, cuatro bien, en el clúster máximo, de, como tenemos cero, de momento, no hay provisionada ninguna, no hay funcionando ninguna, o sea, que, esto, lo único que hace, es reservar, hacer una reserva, del, del, en forma de metadata, del, del dato, crear el recurso, en el, en tu workspace, y luego esperar a que se use, ¿de acuerdo? Y con esto, lo que haces es, crear, esa, finalmente, esto es la definición, y luego esto es el creado, del, del recurso, o sea, aquí, como veis, creáis la, la computadora, el, el clúster, y con esto, lo, lo creáis. Una vez que ha terminado, pues pasamos aquí. Aquí lo que vamos a definir, es un job, eh, un job, es una de las formas, de, de hacer, de ejecutar, eh, código, en vuestro workspace, hay dos formas, principalmente, una es el, el job, y la otra es la pipeline, la pipeline, no es más, que un, un objeto, que, que, de carácter, digamos, superior, que, engloba diferentes pasos, eh, diferentes jobs, como el que estáis viendo aquí, y, y luego, esos jobs, eh, pueden ser, el, eh, como se dice, enlazados, eh, diciendo, este, este job, el job 1, depende del job 2, o, le, incluso, pasarle data del job 1 al job 2, incluso, también, puedes decir, que los jobs, como os decía, en el vídeo anterior, corran en paralelo, y, bueno, todo lo que podáis hacer, en el, lo que os enseñaba, en el vídeo anterior, que podáis hacer, en el designer, en el diseñador, en el diseñador, lo podéis hacer aquí, solo estableciendo las relaciones que hay, eh, de dependencia entre los diferentes jobs. Aquí vamos a hacer uno simple, haremos otro vídeo, en el cual haremos un, eh, una pipeline, en la cual veréis como se conectan, se interconectan los diferentes, eh, jobs, y como pasamos data de uno a otro, e incluso, como podemos hacer, que los, los, los distintos componentes, de tu pipeline, corran en paralelo. Para que veáis aquí, aquí en el comando, le estamos especificando, que, que haga, un, un, eh, que ejecute, un, un, eh, un script Python, que es este de aquí, si lo ejecutáis, luego lo podéis ejecutar, eh, si lo, si le echáis un vistazo, perdón, veréis que esto es, no es más que es un, eh, es un script en Python, que está tomando un data frame, el iris, de toda la vida, está, está descargándolo, bueno, no está descargándolo, sí, está descargándolo, lo baja, lo convierte en un data frame, eh, hace un split, en training in test, y luego otra, entrena un light GBM, eh, y, y ya está, y, y produce un modelo, vale, eh, entrena un modelo, un light GBM, y os retorna al modelo. Eh, como cualquier script en Python, utiliza argumentos, eh, esto es completamente convencional, en cualquier programación que tengáis, se funciona, lo único que tenéis que hacer aquí, es en, en vuestro, en vuestro main, eh, en el, en vuestro main, pues le vais a pasar unos argumentos, estos, estos argumentos, se los pasa el workspace, a la hora que hacéis el submit, ¿vale? Hay unos argumentos, como pasa también en cualquier aplicación, que son mandatorios, otros no, depende de cómo lo configuréis, eh, ya hablaremos de eso en otro momento, pero bueno, en principio, hay unos, hay unos, unos parámetros que le pasas, tanto lo puedes pasar, a, a, a nivel de comando, como lo puedes pasar a nivel de, de pipeline, y reusarlos en el, en el, en el, en el job, o en el, exactamente, en el job, ¿no? Y lo dicho, podéis pasar, hay argumentos que son directamente, pues, data frames, o tablas, que podéis pasar, o, más que tablas, lo que pasáis son referencias, ¿no? Imaginaros que, tenéis un paso, en una pipeline, eh, un, eh, un componente, un job, que crea un data frame, y ese data frame, por ejemplo, es un, es un pequeño componente, que va a hacer una, una serie de cálculos, en un pandas data frame, o crear, una serie de fichos, que, y luego, ese data frame, con las fichos, que habéis creado, lo pasáis a, a un modelo, como es el, el IGVN, o el IGVUS, o una red neuronal, o lo que sea, pues, eso, lo que haces normalmente, es, eh, pones un output, en tu paso, ese output, lo que va a hacer, es, hacer, una serialización, de ese data frame, al, eh, data stories, que está, si os visteis el vídeo, eh, de introducción, hay una serie, de recursos, de stories, que están, a, linkados, a vuestro, Machine Learning Workspace, los guardará allí, y lo que, pasarás, es una referencia, de ese data frame, o esa tabla, puede ser una PR, o puede ser cualquier cosa, se la pasará, al siguiente componente, una vez que entra, como argumento, en el segundo argument, en el siguiente componente, pues, eh, le estáis pasando un pad, leéis, el, el data frame, la tabla, PR, lo que sea, y la seguís usando, en, en el siguiente componente, eh, podéis hacer otras transformaciones, o lo que sea, esa es la forma, en la que se pasan datos, entre uno y dos, vale, luego, está, como os decía, en el, está completamente integrado, con Emberflow, desde aquí, pues, si conocéis Emberflow, pues, podéis hacer, una vez que, que integréis, por ejemplo, el IGVN, aquí no, no lo está haciendo, pero está integrado con Emberflow, podéis hacer que, haga un auto logueado, de toda la actividad del training, y la loguea automáticamente, a vuestro workspace, podéis crearos gráficas, podéis loguear, los data frames que usáis, para training data, podéis hacer, si, si, el, el algoritmo que usáis, para entrenar, el modelo, está, tiene, lo que llaman, autolog, en Emberflow, vais a poder, el, el, el Machine Learning Studio, captura, todo lo que, le manda el Emberflow, que, directamente, lo está capturando, Emberflow, porque tiene, tiene esa capacidad, está diseñado, para algunos algoritmos, no para todos, en que, en que capture, toda la actividad, y todo el login, todos los artefactos, que genera el training, si, 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 si lo hacéis de esa manera, dentro de un script, en, en, que se conecta, al Azure Machine Learning Studio, automáticamente, toda esa actividad, que captura, el Emberflow, será subida, automáticamente, al, al, al Machine Learning Studio, que es lo que veremos, ahora, en un momentito, bien, veis aquí, pues, el comando, que se ejecuta, ¿dónde está el comando? pues, está, en la carpeta, .src, veis aquí, es el main, se llama, main.py, le pasas el comando, el comando aquí, esto es una cosa, un poco especial, le estás dando un input, un data frame de input, esto es una forma, de mandar data, a tu comando, específica, de Bachiller Learning Studio, le pasas el learning rate, el boosting, el environment, esto lo vimos también, en la introducción, le vamos a pasar, un curate de environment, uno predefinido, que va a tener, es un Ubuntu, 18.4, con Python, 3.7, solo con CPU, y que tiene, el Light GMM, el GMM, instalado, o sea, este, environment, está ready to go, no es un custom, como os decía, también la introducción, aquí le puedes pasar, en este environment, cualquier cosa, que tengáis, en la sección, de environment, de vuestro Azure Machine Learning Studio, si tenéis que usar, alguna librería, que no, que no está, en los, en los curated environment, pues os creáis un custom, y le pasáis el nombre, que le habéis dado, una vez registrados, en environment, en vuestro, Azure Machine Learning Studio, le paséis la data, como os decía, los inputs, estos inputs, tienen que coincidir, exactamente, con los parámetros, que le estáis pasando aquí, y entonces, al, al, al parámetro, inis csv, le pasas, un, un data frame, que va a ser, eh, una request, a un, a un recurso, en internet, que lo tienes aquí, en un, en un blog stories, le pasas solo la referencia, él automáticamente, lo va, lo va a descargar, y va a crear un pandas data frame, solo con esto, que estáis viendo aquí, y le pasáis el, el ring race, al booster, y donde lo va a ejecutar, en la CPU cluster, que habéis creado aquí arriba, con el, lvl client jobs, create your sound date, aquí, lanzáis el comando, y luego, una vez que, eh, aquí os devuelve un objeto, y, con este, otro, con este otro comando, que veis aquí, vamos a hacer un string, esto va a hacer que, eh, la aplicación, en este caso, espere a que, el, el proceso haya acabado, para que, para luego, una vez, que el proceso ha acabado, vamos a registrar el modelo, en el Azure Machine Learning Studio, vale, ¿cómo lo haremos? pues miraremos a ver, si el status es completado, y si es completado, pues tomaremos, de los logs, que se han generado, y que, en el, en el Azure Machine Learning Studio, los tomaremos, y tomaremos, eh, la identificación, y la metadata, de ese modelo, para luego, registrarlo, en el, en el, en el, model registry, de Azure Machine Learning Studio, vamos a ver, eh, vamos a lanzar esto, estoy en un, como, como os decía antes, en la introducción, estamos en un, he creado un, con la environment, me, ese con la environment, tiene Python 3.11, en mi caso, le, le, le he creado, le, le he instalado, solo estas, eh, tres librerías, y, a funcionar, no necesitáis instalar aquí, las librerías, esto es una, una, un malentendido, que hay bastante, no necesitáis instalar aquí, en vuestro local, la IGV, ni nada, que vaya a utilizar, el, el script Python, ¿por qué? Porque esto se va a ejecutar, realmente, en un docker, en Azure, no en local, aquí estáis, creando solo el código, que va a, manejar, gobernar, la ejecución, de este, de este ejercicio, de training, ¿no? o está, este job de training, vale, hacemos Python training, vale, entonces veréis aquí, eh, lo primero que nos va a hacer es, eh, eh, hacer un login, veis aquí, eh, ya ha hecho el login, y ahora, eh, como yo tengo el recurso ya creado, salta directamente al entrenado, ahora veis aquí, estamos ya en esta parte, en la parte de string job, y nos da la URL, de donde, eh, del job, que se ha creado, en el Azure Machine Learning Studio, ¿de acuerdo? esta parte que veis aquí, ML client, que tiene la credencial, la suscripción, es esta parte de aquí, que tenéis aquí, print, ML client, ¿vale? eso significa, si aquí lo tuviera hecho, el login correctamente, con el, con la service, principal, pues te daría un error, tan simple como eso, ahora, nos vamos aquí, a la Azure Machine Learning Studio, y veréis, que aquí, se ha creado, un nuevo job, se toma su tiempo, vale, veis que ahora, está el, el job, a veces esto, da unas vueltas, está en, en status, que, está esperando, a que, lo, a que está esperando, a que se, provisione, la infraestructura, si veis aquí, eh, hay, un active run, que está, hay un job, que se ha pedido, y veis que está, haciendo un resizing, eso es que ha tomado, uno de los cuatro nodos, no provisionados, ha analizado, cuál es el, el job, que hemos, que hemos, mandado, a la Azure Machine Learning Studio, lo ha analizado, ve que tiene un único componente, no hay, no hay mucho que paralelizar aquí, ha analizado, lo que llaman, el DAC, del, del job, o de la pipeline, y entonces, está, Redimension, asignando recursos, a esos, eh, componentes, de esa pipeline, como veis aquí, ha tomado, uno de los, de los cuatro que tenemos, y, lo, 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 digamos que lo, enciende, lo activa, lo, lo arranca, con el, con el, eh, embargo, que hemos, eh, que le hemos dicho, en el código, y, una vez que lo ha, que lo ha arrancado, pues, empieza la ejecución, del, del código. Si ahora nos vamos a Jobs, de nuevo, veis que tenemos aquí, ya lo he ejecutado, una serie de veces, pues, veis que te está, el, el, el servicio todavía, en Qt, ¿no? Aquí va pasando, por una serie de pasos, hasta que llega, a eso. Si nos vamos al Onputs and Locks, todavía aquí, no se ha generado nada, cuando esto, cuando esto progrese, veréis que esto, eh, empieza a, a generar logs, y estos logs, luego veréis también, cómo tenéis acceso, a ellos, desde el, Machine Learning Studio. En este ejercicio, vamos a, voy a parar un poco, hasta que, que se ejecute, cuando, eh, se ejecute, vuelvo al, al esto, para no hacerlo demasiado largo. Como veis ahora, ya está, ya está ejecutándose, el Job. Esto, pues, en principio, debería de producir, en breve, una serie de, de logs, que los iremos viendo. Como no hay, Childs, por ejemplo, pues no tenéis, si tuvierais Childs, o sea, si el, esto en vez de ser un Job, pues, fuera una Pipeline, que lo, como os digo, lo veremos en, en próximo, en un próximo vídeo, pues, veríais aquí, unos logs, a nivel, eh, Pipeline, y unos logs, a nivel componente. En este caso, como y, podréis acceder, a cualquiera de los componentes, que los veríais aquí, todos listados, a través de, eh, de esta, de esta pestaña, y podréis entrar en cada uno de los, de los pasos individuales, y ver qué es lo que está pasando. En este caso, pues, de momento, eh, sigue, está lanzando el, el proceso, eh, ya ha pasado de, o sea, ya te, ya, ya se ha dado cuenta de que tenemos, el, el, la infraestructura asignada al, al Job, y ahora, pues, estará creando el docker, todo este tipo de cosas, que luego, en un momento dado, vais a ver, el, en, en los logs. Como os decía antes, una vez que tengáis el plugin, si os vais a vuestra suscripción, pues aquí, vais a ver, todos los recursos, que tenéis asignados, ¿lo veis? Eh, si veis aquí, el CPU Cluster, es el, el propio, el propio recurso, que hemos creado, en este, en este, con este comando. Si os vais a los jobs, pues aquí vais a ver también, una serie de jobs, eh, que son los que, eh, se han ejecutado, en el Azure Machine Learning Studio, y desde aquí, vosotros tenéis acceso. Si entráis en uno de estos, que ya, eh, se ha, se ha, se ha terminado, pues os vais a la carpeta, Output and Locks, que esto, lo descarga, automáticamente, eh, el, VSCode, a través del plugin, y veis todo, todo lo que ha generado, el job, eh, y que podéis tener acceso, directamente, desde aquí, desde el, desde el, el VSCode, en local. Esto mismo, tenéis acceso, en la parte, en la parte de, en la UI de Azure, pero como veis, esto es bastante práctico. Por ejemplo, aquí podéis ver, los System Locks, todo lo que ha pasado, dentro, de estos, los System Locks, son para la creación del Docker, todo lo que es, eh, Azure, eh, puramente Azure, y luego, la parte de User Locks, es la parte, de, el código en sí. Como veis aquí, en el, en el log, una vez que lo abrís, pues, o, podéis verlo en la consola, lo que ha pasado, durante ese proceso. ¿Veis? Todo, o sea, el, 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 el Azure Machine Lely Studio, otra cosa no, pero login, eh, os vais a aburrir. Eh, luego estos son los artefactos, que se han creado en el código, si os vais al código, pues veis que, está utilizando, a ver si lo, bajamos un poquito, eh, como os decía antes, se está utilizando, eh, el LiveGBM, eh, tiene, está completamente integrado, en, en el Melflow, o sea, que, con solo hacer este comando, que veis aquí, todo lo que genere, de, que sirva, que os dé alguna información, el LiveGBM, durante el entrenado, os lo va a cargar automáticamente, al, al, al Machine Learning Studio, y como veis aquí, pues, eh, esto es una imagen, que, la tendríamos que, que descargar, a ver un segundo View, efectivamente, cuando quiera, la descargará, y la veréis aquí, en la, en la pantalla, esto es otro JSON, que lo veis aquí, a no, perdonad, Download, lo ponéis aquí, eh, por ejemplo, Azure ML, la vamos a cargar aquí, si nos vamos a la carpeta, outputs, veréis que aquí tenéis, esto, veis, lo he dicho, el, podéis manejar, desde vuestra propia computadora, todo lo que está pasando, en el Azure ML, de hacer debugging, y hacer, bueno, eh, al final de cuentas, pues, crear una aplicación, vamos a ver cómo está esto, bueno, ya aquí, aquí ya ha terminado, y en principio, si veis el, el código, una vez que termina, que ha pasado de esta, eh, aquí, con este comando, estábamos esperando, a que terminara el job, está monitoreando, haciendo pooling, del, del job, en el, en el, en el workspace, una vez que termina, este, que termina la ejecución, que la propia clase detecta, que el, que ya se ha terminado la ejecución del código, pues, pasa a lo siguiente, eh, tomamos aquí, los, el, toda la metadeta, la metadeta del job, y analizamos si el trabajo ha sido completado, si es completado, hacemos un logueado del modelo, en el Model Registry, lo vemos ahora, nos vamos otra vez, al, a la Sur Machine Learning Studio, bien, si hacemos un refresco aquí, como veis, está completado, lo que os decía de antes, lo mismo que veis en el otro lado, pues, lo podéis observar aquí, tanto en la parte de métricas, las imágenes que ha logueado, esto mismo que se ha logueado, lo ha descargado también abajo, no hay jobs, los outputs, lo he dicho, el, el modelo, eh, la parte de outputs and logs, en la, en outputs, eh, os va a, eh, os, perdón, en esta carpeta, eh, os vais, vais a poder hacer log de todos los artefactos que queráis, ¿no? Y una vez que estén ahí, pues, eh, lo he dicho, los podéis subir a, a cualquier otra aplicación, descargarlos a local, eh, y, sat to you. Aquí están generados, sabéis que está, se referencia en barra output, y luego carpeta, por ejemplo, aquí está el modelo, ha hecho un logueado del modelo, el, el, el MLflow, y, bueno, pues, este modelo, no solo que ya esté registrado en el registro, sino que lo podéis tomar, incluso de este RAM, y hacer inferencia con él, eh, en otro, solo por, imaginaros que estáis haciendo diferentes pruebas con diferentes modelos, y, bueno, pues, estáis guardándolo en un registro, eh, bueno, este job es para el IGV, este otro es para Exibus, este otro es para una red neural, y tenéis diferentes, diferentes versiones, con diferentes parámetros, y podéis acceder a cada uno de ellos, a, a el modelo entrenado, a, podéis hacer a toda la metadata, metadata, que habéis usado, a través de los logs, eh, solo capturando, el, el job, con el job ID, que, que tenéis, que sería este, y si no, también tiene un ID, que lo podéis capturar, vía, vía, programación, vía código, y con eso, adquirís el job, eh, analizáis la metadata, bajáis el, el recurso, o el artefacto que queréis analizar, o que queréis usar, y lo usáis. El código, que se ha usado, en este job, como os decía, esto, no se ejecuta en local, se ejecuta, en el, en el container, que crea, el, el job, y luego aquí tenéis otras, otras, eh, como se dice, otras pestañas, que esta sería, para la parte de, model explanations, en el cual puedes estar analizando, eh, no, no, para, para poder usar esto, hay que también, eh, primero prepararlo, y lo segundo, eh, luego una vez que has preparado, que es cuando captura, eh, lo que se necesita, por ejemplo, los pesos de, y la, y la, y el ficho importa, de, por ejemplo, en este caso, de, de, de los distintos atributos, pues luego, podrías, eh, explorar aquí, el dataset, y cómo se ha comportado, cómo se comporta, vuestro modelo, con respecto, a diferentes cohorts, o diferentes, eh, registros de, de un dataset nuevo, o el de test, o lo que sea, y Farnes, es otra, otra parte, que te va a analizar, con una libre, con una serie de librerías, de Microsoft, o de terceras partes, que vuestro modelo, no tiene un bias, eh, con respecto, a lo que pudiera ser, género, edad, eh, raza, y, y más, y la parte de, de monitoring, esto es, si registras el modelo, podrías aquí establecer también, pues que este, eh, que este, este, este modelo, o la data incluso, pues tuviera, podrías establecer una serie de monitores, para data, data drafting, o model drafting, ¿no? Bien, eh, ¿qué más os iba a decir? Ah, los modelos, como os decía antes, el, el, si os fijáis aquí, el, el, en el run ID, jobs, el run ID que acabamos de ejecutar, es este de aquí, quick key drawer, bla, 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 eh, y este modelo, eh, tenía, eh, o sea, parte del código estaba diciendo que, registraramos un modelo, en el model registry, aparte de que lo tenéis también en local, y podéis acceder a en local, pues aquí lo veis, que os ha creado, este es de la ejecución anterior, y esta es la ejecución que ahora acabamos de hacer, que tiene, eh, que viene de este job, ¿no? Si entráis aquí al, al modelo, podéis hacer un deploy, a un batch endpoint, a un real time endpoint, esto si quieres hacerlo en modo batch, o en modo, eh, inference online, y en este caso, aquí no nos da esto, porque este, eh, aquí no está preparado esto para, para este, para este tipo de deployment, pero bueno, lo veremos también, eh, toda, toda la metadata, que, que podéis, eh, aplicar, eh, o todas las opciones que podéis, las versiones, los artifacts, esto es lo mismo que veis en local, si estuviera desplegado a un endpoint, me los veríais aquí, los jobs, eh, estos jobs, si no recuerdo mal, eran de, para las pipelines, no, no lo recuerdo bien tampoco, o si, y la data tampoco, bueno, esto, lo veremos en, en siguientes, en siguientes vídeos, y toda esta parte, en principio, sería, si estuviera, las, eh, tendríais data, si estuviéramos utilizando, tanto la parte de, de fairness, como de explanations, o de responsible AI, pero en definitiva, lo que quería que vierais, es que, como habéis registrado un modelo, hemos entrenado un modelo, es muy sencillo lo que hemos hecho aquí, y lo habéis registrado en esto, para futuros usos, lo que os quiero decir con esto, la, la herramienta, pues, como os decía en el vídeo de introducción, sirve para cubrir todo, y, el, el ciclo de vida de, de los proyectos ML, y no solo eso, sino que, en conjunto con Emelflow, y con todas las otras herramientas, a las que tiene, o servicios, a los que tiene acceso, a su machine learning studio, pues, vais a poder, bueno, pues, desde la, desde la parte de concepción del modelo, hasta la parte de despliegue, de la aplicación, en un entorno productivo, pues, la podéis hacer desde aquí, y como estáis viendo, os he mostrado en el vídeo, podéis utilizar, una, un entorno de desarrollo, como es el VS Code, para poderlo hacerlo, todo desde local, e interactuar con vuestro, con vuestro workspace, o workspaces, y con todos los recursos, a los que tenga acceso, el, el propio, Machine Learning Studio, y bueno, eh, pues eso es todo, voy a hacer otra serie de vídeos, un poco más complejos, también miraremos, la parte de, LLMs, y de Prodigy Genering, que también se puede hacer de aquí, veréis que podemos hacer, un fine tuning, también de un modelo, de un NLM, hacerlo también, desde el propio, VS Code, eh, mirar luego, los, 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 los modelos, lo que hemos obtenido, eh, y muchas otras más cosas, que iremos viendo, pues, en, en siguientes vídeos, no quiero hacer esto demasiado largo, que ya llevamos 51 minutos hablando, porque, si no, luego, los vídeos se hacen demasiado pesados, en fin, eso es todo, gracias por, por escucharme, y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis, muchas gracias, hasta pronto. y si no estáis suscritos,